Para mi corazón basta tu pecho Para tu libertad basta mis alas Desde mi boca llegarás del cielo Lo que estaba dormido sobre tu alma Y es en ti la ilusión de cada día Llegas como el rocío a las corolas Socavas el horizonte con tu ausencia Eternamente en fuga como la ola He dicho que cantabas en el viento Como los pinos y como los mástiles Como ellos eres alta y taciturna Y en tristeza es de pronto como un viaje Acogedora como un viejo camino Te pueblan ecos y voces nostálgicas Yo desperté y a veces emigran y huyen Pájaros que dormían en tu alma Pájaros que dormían en tu alma A coedora como un viejo camino De pueblan ecos y voces nostálgicas Yo desperté y a veces emigran y huyen Pájaros que dormían en tu alma Pájaros que dormían en tu alma